Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Oh María, madre mía, oh consuelo celestial Ampararnos y guiarnos a la patria celestial Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Viva María, viva José Viva esta obra espiritual Es María concebida Cual pecado original Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Si en el cielo tres estrellas iluminan la verdad Es la fe, es la esperanza y es la hermana caridad Ave, ave, ave María 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 Ave, ave, ave María